En otras noticias, las autoridades ambientales del Valle de Aburrá investigan las causas de la muerte de centenares de peces en un lago del municipio de Becho. Versiones preliminares señalan que la sequía y la falta de oxigenación en las aguas de esta laguna, ubicada en un costado del polideportivo Tulio Espina, habrían causado la mortandad de peces. Un caso similar ocurrió en el lago del Parque Norte de Medellín el 30 de septiembre de 2018, cuando dos toneladas de tilapias aparecieron muertas, al parecer por falta de oxígeno. Gracias por ver el video.